Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile, cuyo primer tema se relaciona con la imagen que ustedes verán en la pantalla atrás mío. Lo que en la agenda de este martes dijo acá la vicepresidenta de la CPC, Susana Jiménez, de que de acuerdo al organismo sería importante que en el pacto fiscal se bajara a todas las empresas el impuesto de primera categoría y que quede en 25%. Una opción que ya es debatida en el Congreso, también por los analistas y que nos cuenta Orlando Silva. Nos acercamos rápidamente a la última parte del año y el debate legislativo en materia económica será protagonista. A fin de mes el gobierno debe presentar el proyecto de presupuesto 2024 y paralelamente se comenzarán a debatir los primeros proyectos que darán forma al pacto fiscal. En ambos casos, un punto a considerar serán las proyecciones de crecimiento del país, donde se espera que en los próximos cuatro años la economía chilena se expanda a un promedio de 2,1%. Chile es un país que tiene hoy una carga tributaria muy alta, que tiene proyecciones de crecimiento muy bajas. Seguir hablando de alzas tributarias, cuando en los últimos 10 años hemos tenido ya 5 reformas, creo que no es lo más apropiado si estamos pensando en que esta economía despegue. Si uno realmente está pensando en inyectarle dinamismo a la economía, uno debería estar pensando en bajar los impuestos. La propuesta de pacto fiscal ya contempla una rebaja de dos puntos a los actuales impuestos corporativos de 27%, esto con la condición de que dichos recursos se destinen a áreas de investigación y desarrollo. Desde el gremio empresarial, sin embargo, ponen en duda la efectividad de esta medida. Lo que ha planteado el Ministerio de Hacienda es bajar de 27 a 25. ¿Cuándo se puede acreditar que se ha gastado en investigación y desarrollo? Yo quiero decirle eso, es teóricamente una buena idea, pero simplemente beneficia a los más grandes que puedan acreditarlo. Creo que sería mucho mejor dejarlos a todos en 25. El impuesto corporativo en nuestro país ha aumentado en forma constante en las últimas décadas, de la mano también de tasas de crecimiento importantes. Por eso, algunos coinciden en que dado el contexto económico actual, hoy existe espacio para un recorte en este ámbito que permita de esa manera apalancar el crecimiento. Efectivamente puede tener un efecto positivo en la inversión. Chile, digamos, ha tenido un aumento muy significativo en su tasa de impuesto corporativo en los últimos 30 años, pasando a niveles muy bajos de 10% a niveles de 27%. Y por lo tanto, hay espacio para reducir la tasa de impuesto corporativo sin excepciones. Siempre y cuando se resguarde los efectos en recaudación que eso tiene, porque también hay que, en mi opinión, resguardar los equilibrios fiscales. Y creo que es importante ver cómo se compensa esa menor recaudación con otras medidas. Pero en medio de un debate que se ha tensado cada vez más a nivel político, sumado a que la narrativa oficialista siempre ha ido en el sentido contrario, no se ve simple que una medida de esta índole pueda prosperar. Estoy completamente de acuerdo con la vicepresidenta de la CPC, porque la verdad es que el crecimiento es que él da el desarrollo de los países. Cada punto de crecimiento son 800 millones de dólares que entran a las arcas fiscales. Si el país hubiera crecido 3,8% en los últimos 10 años, tendríamos un 4% de recaudación del PIB. Y tendríamos la reforma tributaria que quería hacer el gobierno. El decir que al bajar los impuestos ellos van a poder hacer más eficientes sus negocios y con eso producir más, y ese más es el que va a poder recaudar más, la verdad es que eso es impredecible. No hay evidencia clara de que eso va a suceder. Todo el esfuerzo que estamos haciendo es bajar todas las barreras, por ejemplo, que hay a la inversión, pero junto a bajar esas barreras para que se pueda invertir en el país, yo creo que las grandes empresas del país pueden hacer un esfuerzo adicional en la línea de entregar mayor justicia social. Sin embargo, desde el sector privado insisten en que hay espacio de acuerdo en este ámbito para lograr ambos objetivos, impulsar la actividad y mejorar la recaudación. Necesitamos que la economía aumente su capacidad de crecimiento de largo plazo porque es una fuente sostenible de creación de ingresos fiscales. Y creo que eso, digamos, el gobierno ya lo ha incorporado en su planificación y va en la dirección correcta. Hay que gastar mejor, hay que permitir que la economía crezca más y ser más eficiente en la recaudación de ingresos fiscales. Creo que se puede generar una base de consenso técnico-político para avanzar en esa dirección y yo también sería partidario de hacerlo sin excepciones, sino que directamente bajar esa tasa de impuestos resguardando, digamos, el equilibrio fiscal que se requiere. Actualmente, la tasa corporativa en Chile es cerca de cuatro puntos mayor que el promedio de los países de la OCDE. A esto se suma que nuestro país se encuentra, junto a México y Colombia, entre los únicos miembros del bloque en los que este tributo representa más del 20% de la recaudación. Volvemos al tema que ha marcado la agenda económica de los últimos días y también de la semana pasada, el precio del dólar, porque afortunadamente bajó este miércoles en torno a 884 pesos, pero sí, ahí, cerca de 900 a la espera de factores internacionales, como algo que vamos a ver más adelante en el programa, la inflación en Estados Unidos y lo que haga la Fed de ese país. En la apertura, el dólar cotizaba en los 888 pesos y llegó, inclusive, justo a las 9.30 de la mañana, a la hora que conocimos el dato de Estados Unidos, a cotizar casi en los máximos del año, 899 pesos por dólar. Sin embargo, una vez que conocimos las cifras de IPC, en donde las cifras subyacentes estuvieron totalmente en línea con la previsión de mercado, no así con la cifra interanual o anual, mejor dicho, correspondiente al mes de agosto, que creció un 0,5%. Todo esto, por supuesto, posiciona todas las miradas en la Reserva Federal para la reunión de política monetaria, no de ahora, sino que para la próxima reunión y última del año a celebrarse en el mes de noviembre, donde ya existe un debate en el mercado y no hay un consenso, sino que hay una división 50 y 50% en que podrían incrementar nuevamente los tipos en 25 puntos básicos. Bueno, y como el dólar ha estado cerca de 900 pesos, ¿esto qué implica? Bueno, que las vecinas efectivamente van a subir este jueves, tal como se lo anticipamos este lunes en el programa. Y la ENAP confirmó que será un alza importante. Vamos a ver una gráfica que muestra cómo han sido las últimas tres variaciones, todas en alza y todas más o menos de la misma magnitud. Esto, de acuerdo a las últimas informaciones de ENAP. Si el 3 de agosto la benzina de 93 y 97 octanos subió 27 pesos, tres semanas después, el 24 de agosto, subió 30 pesos. ¿Y cuánto subirá a partir de mañana? 31,1 pesos, tal como lo informó la Empresa Nacional del Petróleo. Entonces, desde este jueves, 31 pesos suben las benzinas. Y el diésel, también una alza bastante similar las últimas tres veces. Fíjense, nuevamente le pido a Titi, nuestra camarógrafa, que enfoque el diésel y el petróleo. Ahí la vemos. Prácticamente iguales. El 3 de agosto, el 24 de agosto, y también desde mañana, alza de 15 pesos, casi 16, del petróleo. Fuerte alza, entonces, de las benzinas. Otras presiones inflacionarias que posiblemente podamos ver en los próximos IPC. Precisamente, vamos a hablar de IPC al regreso a una agenda económica. Pero no el de Chile, sino que el de Estados Unidos, que tiene todos sus efectos en la tasa de interés y, obviamente, en el mercado mundial. Lo vamos a analizar acá, en el programa, cuando volvamos. El mundo económico en general estaba atento al dato de inflación en Estados Unidos. Y de acuerdo a todos los analistas, fue de acuerdo a lo esperado. Un IPC de agosto que subió 0,6% respecto a julio y que anualmente está en 3,7%. Vamos a analizar, componente por componente, ese dato y también cómo puede repercutir en la decisión que tome la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la tasa de interés. Lo hacemos en análisis junto a Klaus Kemp, que es director de Portfolio Solutions en Credit Corp. Gracias por estar con nosotros, Klaus. Sí, gracias, Nicolás. ¿También están dentro de lo esperado estos datos de IPC que yo acabo de mencionar para ustedes? Efectivamente, el dato está dentro de lo esperado, pero es un dato mucho más alto de lo que nos tenía acostumbrado Estados Unidos, más parecido a lo que estábamos viendo el año pasado. O sea, un 0,6. El cálculo rápido, uno dice, si tomo el 0,6 y lo multiplico por 12, te da un 7,2. Una inflación anual alta con esa posibilidad. Gigante. Pero, ¿por qué era esperado? Porque, efectivamente, la benzina había subido de manera importante en julio y eso debería haber repercutido y fue lo que pasó en la inflación de agosto. Con Klaus vamos a analizar en detalle este número y para eso vamos a realizar la siguiente gráfica que vamos a desplegar en nuestra pantalla, que nos muestra cómo ha sido la evolución del IPC en Estados Unidos tanto mes por mes y anualmente. Cuéntanos, Klaus, qué es lo que nos diste esta gráfica, porque aquí vemos cómo ha habido un proceso de baja en las presiones inflacionarias, muy parecido a lo que sucedió acá en Chile. Efectivamente. Igual que en Chile tuvimos un pic de inflación, digamos, a mitad del año pasado y de ahí la inflación ha venido bajando. Si bien tenemos un dato de inflación que sorprende, o sea, que sale mucho más alto que lo que venía saliendo con un 0,6 de inflación, esto viene dado principalmente por la componente de energía que se ve ahí y servicios. Energía es algo súper volátil, estacional, que sube una vez, se queda ahí y efectivamente el precio del petróleo hoy día está alto, pero no esperamos que siga subiendo consistentemente, así que vemos esto como un efecto de una vez principalmente. Eso es muy importante porque la inflación subyacente, tal como lo medimos acá, deja fuera energía, porque es algo muy volátil y por eso tú mencionas que puede parecer muy alto, pero eventualmente en los próximos meses ese dato puede ser menor. Efectivamente. De hecho, lo que veníamos viendo, si uno ve la gráfica desde el comienzo, uno ve un aumento de la parte azul oscura, y ese aumento de la parte azul oscura es lo que nos lleva a ese pic de inflación a mitad del año pasado. Eso corresponde a la contribución del petróleo, de la energía en general, a la inflación en Estados Unidos, muy similar a lo que pasó acá. Y después vemos que, de hecho, ya a comienzo de este año, la contribución de la energía era negativa, o sea, le estaba restando a la inflación año contra año. Lo que vemos ahora es que eso sube, pero lo más relevante de ver en este gráfico es esta parte rosa o salmón, ¿cierto?, que era menor y que ha venido aumentando y que en el margen hoy día es la parte más importante de la inflación que estamos viendo ahora y que probablemente veamos en los próximos meses, y esa es la inflación de servicios, que es la más importante, la cor, y la que tenemos que echarle un ojo hacia adelante. Mientras preparamos la segunda lámina de tu explicación, te quería preguntar exactamente eso, que los servicios son lo que representa la forma más estructural de inflación y también acá en nuestro país, lo mismo en Estados Unidos. Efectivamente, los servicios son más estables en el tiempo. Por ejemplo, cuando yo tengo un precio de un commodity, como el precio del petróleo, uno ve en la benzinera que el precio sube, después baja, tenemos mecanismos de estabilización, pero son cosas que se mueven bastante rápido. Pero hay otras cosas que se demoran más. Por ejemplo, en un restaurante, es algo que le llaman efecto menú. Yo mando a hacer un menú, el menú tiene ciertos precios. Yo no lo voy a estar cambiando todos los días porque las papas subieron o las papas bajaron. Entonces, se queda ese precio más estable en el tiempo y eso genera que la inflación de servicios sea un poco más persistente y por eso el Banco Central se fija en esa inflación para ver qué es lo que viene en el largo plazo. Veamos ese desglose para los datos de Estados Unidos en la siguiente lámina que también vamos a ver en la pantalla gigante. Aquí guíanos un poco inflación de energía, besoinflación de la gasolina para entender bien esta gráfica. Efectivamente, aquí lo que queríamos resaltar de alguna forma es que ya gran parte de esta subida del precio de la energía ya se ha visto reflejada en la inflación. Entonces, acá en la gráfica podemos ver cómo la gasolina subió muy rápido y estamos viendo que el IPC de energía ya está haciendo ese catch-up, está capturando esa subida del precio de la energía y que probablemente si la energía no sigue subiendo, la inflación de energía tampoco lo va a hacer y tenemos que olvidarnos un poco de ese efecto de corto plazo a pesar de que, como vamos a lo mejor conversar más adelante, tiene efectos en qué podría hacer la Fed en el corto plazo. Eso es algo que el mercado incluso está debatiendo ahora mismo. Entonces, resumen del aspecto de más core de la inflación. Si fue 0,6% este mes, es decir, agosto respecto a julio, uno podría esperar que ese número no se repita eventualmente para septiembre o para octubre. Efectivamente, nosotros vemos que los datos mes a mes de inflación van a ir cayendo, pero igual hay algunos componentes preocupantes de la inflación que tienen que ver con servicios. Yo creo que la principal noticia negativa que queda escondida en todos estos datos es que la inflación asociada a los precios de las viviendas han venido cayendo y ha sido la contribución menor que hemos tenido en 18 meses dada la subida de precios de las casas que se dio en Estados Unidos el año pasado y que ahora ya está dejando de traspasarse a los arriendos, que es una buena noticia para todos y un poco lo que también está pasando en Chile. Tenemos un paralelo bastante parecido. Ese fue un componente que marcó bastante en los últimos datos de IPC en Estados Unidos, el precio de los arriendos. Exacto, y es por eso que también uno podría anticipar que la FED, viendo este dato, separando el trigo de la paja de alguna forma, diga el componente de vivienda ya está a la baja y era ese componente el que nos preocupaba y lo que va quedando es una fortaleza del consumo que ha sido excesiva. Entonces, esa fortaleza del consumo eventualmente podría decaer y si eso pasa, la FED podría empezar a bajar tasas ya en algún punto el próximo año. Y ese es el tema de la tercera gráfica que les vamos a mostrar, porque fue algo muy similar a lo que sucedió en Chile, con una gran acumulación de ahorro en cuentas listas, en cuentas de ahorro, por los retiros de fondos y también por el IFE universal, pero que ya está prácticamente en líneas normales según todos los indicadores. Aquí pasó lo mismo y aquí ustedes lo grafican muy notablemente. Época de exceso, mira, julio 2020, julio 2021, exceso, y ahora están en una etapa de desacumulación. Aquí lo vemos, explícalo tú, Klaus. Es interesante porque el mundo durante la pandemia produjo menos, pero la gente en Estados Unidos tuvo más ingresos que los que tenía. Entonces, tenía más ingresos producto de los equivalentes a los IFES, que fueron cheques directos que le llegaron a las personas dos veces. Gente incluso que no tenía trabajo, que les llegó, entonces tenían exceso de ingresos adicionales. Y eso comenzó a pasar en julio de 2020. Que se dio durante todo este periodo, que fue bastante rápido, pero después de eso la vida vuelve un poco a la normalidad. Dejamos de tener estos estímulos adicionales y lo que empezamos a ver es que la gente empieza a gastarse sus ahorros. Y lo que hemos visto es que hemos tenido una desacumulación de ahorros por debajo de la tendencia de ahorros que veníamos teniendo antes. Y nuestra estimación es que esos ahorros adicionales que se produjeron por los traspasos de riqueza de los gobiernos a las personas en Estados Unidos se van a acabar este trimestre, este tercer trimestre de Estados Unidos. Entonces la gran pregunta es, ¿para mantener el nivel de consumo la gente se va a endeudar? Las encuestas nos dicen que la gente no está tan dispuesta a endeudarse porque vetas asaltas. Y por lo mismo nosotros anticipamos que el primer trimestre del próximo año en Estados Unidos el crecimiento sea algo más bajo porque el consumo va a ir bajando producto de que estos ahorros en exceso ya no están disponibles. Con toda esta información que tú nos has explicado, Klaus, ¿qué es lo que ustedes creen y también qué es lo que está hablando el mercado sobre la decisión de tasa de interés de la Reserva Federal? Porque las opciones están bastante divididas. Es bien difícil porque efectivamente la FED tiene que mirar con un ojo el corto plazo, con un ojo el largo plazo, con un ojo lo que hace, con otro ojo lo que dice. Ya van cuatro ojos, no tiene tantos. Pero de alguna forma tenemos la inflación de corto plazo que está teniendo estos pequeños choques de inflación al alza. Estos pequeños choques de inflación al alza cuando se van sumando efectivamente se genera inflación. Pero en el largo plazo efectivamente estamos viendo esta convergencia a la baja. Nosotros en particular estamos inclinados a que no haya una subida de tasa la próxima semana porque la FED tiene que dejar abierta la puerta. Hoy día la tasa está en 5.50, la parte alta de la curva, de la banda de la tasa, pero si la sube a 5.75 probablemente tenga que decir que es la última subida. Para ellos es mejor, desde un punto de vista de juego de alguna forma, no subir ahora y dejar la puerta abierta a volver a subir si es que es necesario y con eso ganan un poco de tiempo para poder de alguna forma terminar de evaluar cómo se está comportando este mercado inmobiliario que ya viene la baja, pero sobre todo el mercado del trabajo porque ha sido muy resiliente. Las expectativas eran que el desempleo ya estuviera en cerca de 4 y está más bajo que eso. Klaus, toda esta explicación y el escenario que tú nos describes, cómo impacta en el mercado de la renta fija, que últimamente ha ido ganando atractivo al menos en la consideración de los ahorrantes, hay fondos mutuos que sirven para poder invertir ahí, pero si la FED tiene dudas, las personas también pueden tener dudas respecto a cómo va a estar la rentabilidad de la renta fija, específicamente los bonos en Estados Unidos. Efectivamente, cuando uno habla de renta fija uno piensa que es algo fijo, y uno tiene la cabeza como el depósito a plazo, y lo que pasa es que cuando yo le presto plata a alguien a 5 años, a 10 años, después en un año más ese papel, ese préstamo puede valer más o menos dependiendo de cuáles son las tasas del mercado. De alguna forma, puesto súper en simple, si yo te presto a ti a 10 años, al 5%, y en un año más yo digo, hoy debería haberle cobrado el 6%, le embarré porque le cobré el 5%, entonces hoy día podría prestarle al 6%. Eso es una pérdida de capital y se refleja a la baja en la tasa de los bonos. La verdad, hoy día, si uno va a las posibilidades de invertir en Estados Unidos, nosotros vemos que incluso si uno se plantea a 5 años, a 10 años, hay mejores perspectivas en los bonos de alto rendimiento en Estados Unidos, incluso que en las acciones que están con valorizaciones bastante más demandantes, cuando la renta fija hoy día está entregando tasas que probablemente no hemos visto en los últimos 15 años, o sea, podemos conseguir tasas en dólar más 7%, en bonos latinoamericanos en dólar más 8%, que son rentabilidades que antes eran completamente inalcanzables, sin hacer deuda privada, sin hacer acciones, entonces hoy día, en algo que parece un poco más sencillo, un poco menos riesgoso, que es la renta fija, podemos conseguir tasas mucho más interesantes que lo que teníamos antes. Muy bien, vamos a ir analizando entonces cuando ya la FED tome la decisión, eso es el próximo miércoles, ¿no? Más o menos a las 2 de la tarde en nuestro país. Yo creo que ya está tirado para las 3 y media, porque con el cambio de horas se nos corre. La verdad que cambiamos la hora, exactamente. Vamos a seguirlo analizando acá en Agenda Económica. Le agradecemos a Klaus Kempf de Credit Corp por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Y también muchas gracias a todos ustedes por haber estado en Agenda Económica. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.